Me iría a provincia, por ejemplo. ¿Y abrirías un negocio en provincia? Sí, por un poco en Amazonas, ahí me compré un terreno por ahí, sí, haría algo por ahí. ¿Pero qué? ¿Tipo qué? ¿Un bar? No sé. Tú pensás en Chupalo, tú, un bar. No, haría algo ecológico. Yo me decía algo ecológico. Algo así, ¿no? Ambientalista. Ambientalista por el tema del ambiente, ¿no? Que es algo muy importante. Tenemos una llamada especial, siendo las 10 y 51. ¿Aló? ¿Buenas noches? Sí, ¿con quién hablo, por favor? Buenas. ¿Con quién tengo el gusto yo? Me suena muy conocida esa voz. Yo soy Raúl del Águila. Señora del Águila. Señora del Águila. Por favor, Roger. ¿Con quién estamos hablando? A ver, ese toncillo. ¿A quién te hace remontar ese toncillo? No me digas que es o no es. No es confusión. ¡Raúl es el primer mundo! ¡El gran Raúl! ¡Raúl! ¿Cómo estás, Raúl? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido de tu vida, Raúl? Yo estoy bien, muy bien. La verdad es que recibí a demás de ustedes, entonces me llené de curiosidad. Y dije, ¿por qué me llaman? Y me encuentro contigo y el traviesón. Y me encuentro con Del Águila. Así que dije, voy a llamarlo, voy a interrumpir esa conversación para conversar con ustedes, integrarme, integrarme a ese cotilleo. Ese cotilleo, por supuesto. Por favor, ¿qué es lo que más te acuerdas, Raúl, de Roger del Águila? Los gros parejos. Bueno, lo siento. Lo siento la vez que me debe, pues. ¿A mí también te pidió plata? Por fin te encuentro, de Roger. ¿Cuándo vas a pagar? Por favor, las cosas de... Uy, ya empezó la venda. Raúl, por eso no tengo los programas, porque ahora está todo así, todo un escándalo. Ahora mañana sale titulado. Ruele de plata. ¿Cuál prisión por dentro, Raúl? Ruele de plata, carabeado. O sea, Raúl tiene que llamar a Radio Capital para poder pedir que le pague lo que le dé. Y encima lo mismo. Exacto. Bueno, ese es el... ¿Cómo se llama este sistema de llamar? Para hacer denuncias. Claro, el WhatsApp de Capital. Ya. ¿Cuál es tu denuncia? Claro. Mi denuncia es que extraño mucho a Roger. Hace... Hace... No mucho, no recuerdo en qué circunstancia en el que estábamos recordando el programa, etcétera, pues... Con un par de amigos me permití... Me permití expresar mi opinión sobre Roger. El recuerdo que yo tengo de él como amigo, como persona, como profesional. Y realmente es estupendo. Él lo sabe. Yo se lo he dicho. No estoy... No estoy haciendo publicidad en este momento de él, ni nada. Se lo he dicho. Él sabe el afecto que le tengo, el agradecimiento, su lealtad, su saber estar, su saber hacer, su profesionalidad durante tantos años conmigo al lado. No han sido un esfuerzo... No han sido un esfuerzo para él. No puede haber sido un esfuerzo... Uno no está cinco, cuatro o cinco años, o siete años, haciendo las cosas tan bien, siendo tan leal, si es que no le sale naturalmente. Él es así. Ay, esta mía. Raulito, muchas gracias. En verdad, fueron momentos... Pasamos años muy bonitos, muy graciosos, me divertí mucho y lindos recuerdos. Solamente le hemos pasado chévere. Me acuerdo que... Sí. Recuerdo mucho cuando me dijiste la primera vez, hoy vamos a un concierto no sé quién y me llevaste a chimbote, me acuerdo. Muy bacán. Fue muy divertido ese concierto. La pasé muy bien, Junior, la verdad. No me acuerdo la verdad qué pasó, pero... Tengo la sensación que la pasé bien. Muy bien lo recuerdos. De ahí me debes los cien dólares, Ferroya. Me dijiste que haga algo. ¡Qué lindura! Ya, espéralo, por favor. Y me convenciste, me convenciste con cien dólares. Supéralo, por favor, y no vayas a colocar esto en tu muro del Facebook. Ahí sí me matas, ¿ah? Es la típica hora. Así. Porque el problema se resuelve en el Facebook. Claro. Es verdad, mi querido Raúl. Mi querido Raúl, oye, ¿cuándo te bebo por acá, por capital, por el programa? Eh... Mira, este... No voy mucho, no voy mucho. Ahorita estoy bastante recluido, estoy retraído, estoy... Estoy en mis estudios, estoy en la revisión de todas mis teorías. ¿De qué teoría? Tú sabes, en el tema, en mi otra pasión, que es la química. Ah, por supuesto. De manera que estoy un poco metido en esos asuntos. ¿En el laboratorio? Estoy en el laboratorio, pero ahora como científico. Antes tú sabes que estaba adentro de la probeta, ¿no? Ahora ya estoy... Claro, o sea, y tranquilo Raúl, que como esto es radio, normal, no van a ver, o sea... No van a ver, es algo bueno. Sí, sí, te van a escuchar. Me preguntaron, mi hija pequeña me preguntó por qué dejé la televisión y le dije que fue por el HD, pues, ¿no? Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande, este... Roger, tú sabes que te quiero mucho y siempre estoy atento a cómo te va. Tenemos que vernos, tenemos que vernos. A tus horas, hermano. Tenemos que vernos, tenemos que vernos. Sí, bueno, tú sabes cómo es la ciudad, sabes cómo somos, somos unos buenos amigos, hemos tratado de vernos, de almorzar, uno no pudo, el otro tampoco, en otra ocasión, pero veámonos si es posible y que no pase más tiempo. Te quiero mucho, amigo. Te quiero mucho. Gracias por la llamada, que vaya todo lindo, que el programa sea todo un éxito y hasta la próxima, pues. Un abrazo, Raulito, y esperamos verte pronto aquí por Noche Abierta, ¿ah? Alguna leídota que tengas con Raúl, un montón de cosas. Una vez, pues, una vez ocurrió... Un abrazo, agarra Raúl Romero, ¿ah? Sí, qué lindo, qué lindo. La mente ha sido muy, muy emocionante, le agradezco a Jean Paul, gracias, gracias Junior, son momentos muy bonitos, estas cosas son las que más me gustan a mí. O sea, a mí me gusta sentir esto, ¿no? O sea, la amistad, sentir la familia, me gusta... Esta onda, pues, esto es lo que...